Vamos entonces con este Zorro Viejo Para Paloma también que le gusta el Zorro Viejo, mirá vos Si te queda tiempo Esta noche quiero conversar contigo Quiero saber que hago Con mi corazón que es tuyo y es mío Si ya no te importa, no te dije nada Déjalo perdido Y si no es así, yo quiero que sepas Que te necesito Que locura te lo me enamoro Siempre de un amor prohibido Me encerré en tu suco Me atrapó tu boca y corazón herido Pero estoy cansado de andar Escapando como un fugitivo Si ya no lo quieres No duermas con él Quédate conmigo Bueno Y yo lo más hermoso que tuve en mi mano No quiero perderte Con un llamadito me alegras la vida Yo sé que me quieres Soy un Zorro Viejo Te estaré esperando hasta que regreses Y vas a ser mía Caiga lo que caiga Cueste lo que cueste Si te queda tiempo Esta noche quiero conversar contigo Quiero saber que hago con mi corazón Que es tuyo y es mío Si ya no te importa Si ya no te importa No te dije nada Déjalo perdido Y si no es así Yo quiero que sepas Que te necesito Que locura te lo me enamoro Siempre de un amor prohibido Me encerré en tu suco Me atrapó tu boca y corazón herido Pero estoy cansado de andar Escapando como un fugitivo Si ya no lo quieres No duermas con él Quédate conmigo Bueno de todo Fuerte el aplauso En batería acústica Sebastián Martínez Fuerte el aplauso al negro Che que está escondidito acá atrás De locura te lo me enamoro Siempre de un amor prohibido Me encerré en tu suco Me atrapó tu boca y corazón herido Pero estoy cansado de andar Escapando como un fugitivo Si ya no lo quieres No duermas con él Quédate conmigo Que locura te lo me enamoro Siempre de un amor prohibido Me encerré en tu suco Me atrapó tu boca y corazón herido Pero estoy cansado de andar Escapando como un fugitivo Si ya no lo quieres No duermas con él Quédate conmigo